Tenemos información a esta hora con nuestra corresponsal, Madeleine García. Madeleine. Hola Tatiana, pues seguimos aquí en la base militar La Carlota. Ya las adyacencias se han calmado. Justo hace pocos momentos desde aquí había grupos opositores en el estacionamiento del centro comercial lanzando piedras hasta este lugar y ahorita vemos que está, aunque se mantienen allí algunos encapuchados, ya se han retirado. Incluso en el lugar del área del comando del ejército que está ubicada del otro lado en donde no alcanzan nuestros lentes y desde allí nuestras cámaras y desde allí tumbaron parte de la cerca. Pero toda esa zona está controlada ya por la Guardia Nacional. Un comando que se encuentra aquí dentro en esta base aérea. Recordemos que aquí también está el ejército, pero el ejército tiene armas largas, armas de guerra que no pueden desfundar en contra de los civiles y era lo que le explicaban los comandantes que estaban dirigiendo la operación a los opositores que se les acercaban y dialogaron. Y ellos le decían, miren, retírense, esto es una zona militar, tiene medidas especiales de seguridad. Ahora, hacia la autopista Francisco Fajardo, que es a la derecha donde vamos a ver ahorita nuestras imágenes también, ya se han retirado los opositores que se encontraban justamente en esta zona que va y conduce hasta el distribuidor Altamira. Allí en el distribuidor Altamira estaban las cuatro tanquetas robadas de la Guardia Nacional Bolivariana. Tenemos información que dos de ellas, Tatiana, se dirigieron hacia Plaza Venezuela, es decir, hacia el oeste de la capital, y los militares que estaban allí se entregaron a sus comandos. ¿Qué hay en la Plaza Venezuela? Pues justamente está el sitio en donde se reúne el comando de la Guardia Nacional para desplegar a sus militares cuando hay dispositivos de orden público y fueron justamente hacia allá para entregarse. Son imágenes que están rodando por las redes sociales. Las otras dos tanquetas, una se dirigió hacia el este de la capital y otra hacia la Plaza Altamira y desde acá nosotros podemos escuchar detonaciones de control del orden público, es decir, bombas lacrimógenas, perdigones, es lo que podemos escuchar desde este punto donde nos encontramos y repetimos, ya la Carlota, sus adyacencias están en tranquilidad, ya los opositores se han retirado, han comentado, algunas personas que se han acercado acá a la base militar, advertirle a los militares que desde adentro estaban llenando botellas para bombas Molotov, de hecho cuando estábamos subiendo hasta este punto donde me encuentro lanzaron una, pero de resto lo que vimos en horas de la mañana ya eso no está. Entonces repetimos, de las cuatro tanquetas que estaban ubicadas justo detrás de nosotros después de la cerca donde está el distribuidor Altamira, dos se dirigieron hacia Plaza Venezuela en donde está el comando original de estos muchachos que denunciaron dentro de la tanqueta que ellos habían sido engañados y llevados al distribuidor Altamira y que muchos de ellos no tuvieron sino otro remedio que quedarse allí porque estaban armados sus compañeros que los apuntaban y otras dos tanquetas todavía están tratando de recuperarlas, una se encuentra hacia la Plaza Altamira que es el bastión de la oposición venezolana y la otra está dirigiéndose también hacia, está justamente en esas adyacencias y hay un comando de la Guardia Nacional tratando de recuperarlas. Tatiana. Esa es la información entonces en este momento. Hay algo importante para reiterar, Madeleine, y además en este momento lo ven ustedes en pantalla sumamos también a esta transmisión a nuestro colega, a nuestro compañero de labores, a Rey Gómez. Ahora, Madeleine, la pregunta que ya te planteaba, para claridad de toda la audiencia incluso aquella que se une a esta hora a nuestra señal de América Latina, el mundo y el Caribe los alrededores, es decir, del distribuidor de Altamira hacia La Carlota ¿esa zona ya presenta tranquilidad? Correcto, ya fue tomada por las fuerzas aliadas de los militares aliados, es decir, observamos desde este punto el despliegue de la Guardia Nacional con tanquetas, con motos dirigiéndose hacia la zona del distribuidor Altamira y tomaron control del distribuidor Altamira lo que ocurrió en horas de la madrugada allí, que llegaron cuatro tanquetas robadas un grupo de militares, se dice que aproximadamente 30 o más de 30 que tenían en sus brazos, en sus uniformes brazaletes azules para diferenciarse de los militares leales, pues esta zona ya está completamente controlada por las fuerzas aliadas para que me puedan entender a nivel internacional las fuerzas aliadas, hablamos de la Fuerza Armada, de la Guardia Nacional que, bueno, con el comando ha desplegado un dispositivo de orden público y tomaron control ya del distribuidor Altamira en donde, en horas de la madrugada, fue tomado por los militares traidores allí estaba presente Juan Guaidó, el autoproclamado presidente Leopoldo López quien, violando la medida de caza por cárcel, se presentó justo en ese lugar pues esa zona ya está completamente controlada igualmente que las adyacencias de la base militar La Carlota que fue asediada por varias horas por opositores que lanzaban piedras, bombas, molotov incluso algunos estaban armados un coronel de la Guardia Nacional resultó herido de bala acá adentro justo cuando derrumbaron la cerca de uno de los laterales y ellos ingresaron hasta un límite y allí, pues el comandante que estaba dirigiendo la operación se acercó, se acercaron y les dijeron mira, esto es una zona militar y ustedes tienen que retirarse porque hay medidas de seguridad especial ahora estamos escuchando justamente hacia la Plaza Altamira estas detonaciones que te he comentado y es que precisamente están tratando de controlar el orden público en esa zona en donde una de las tanquetas de las cuatro robadas se dirigió hacia ese lugar dos tanquetas, repetimos, ya están en poder de las fuerzas aliadas los militares que estaban allí se entregaron pero no sin antes explicar que ellos fueron engañados para llegar hasta el distribuidor de Altamira lo sacaron de su comando de donde estaban porque uno de los militares que se alzó era el comandante de lo... el que comandaba la seguridad en los organismos del Estado es decir, en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional, en el Tribunal Supremo de Justicia y ese militar, Teniente Coronel, era el que comandaba la seguridad pues fue a buscar a sus comandos, a sus soldados en esa zona y les dijo que los sargentos se los llevaron a ellos y les dijeron que iban a una operación especial cuando se ven acá en el distribuidor Altamira rodeado de sus compañeros que los apuntaron que les dijeron que tenían que sumarse a la Operación Libertad y que les entregaron un brazalete azul para diferenciarse precisamente de las fuerzas leales y muchos de ellos se lograron escapar, lograron irse a sus comandos originales algunos de ellos saltaron a esta cerca para llegar hasta los generales que estaban acá adentro y decirles lo que estaba ocurriendo y a qué fueron sometidos Muchísimas gracias Madeleine en cualquier momento volveremos contigo así como lo hemos hecho con otros de nuestros corresponsales en esta transmisión especial de Telesur